Hola Kitchen Lovers, mi nombre es Verónica y si es tu primera vez por mi canal te invito a suscribirte y a darle click a la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de las recetas más fáciles de todo YouTube. El día de hoy no solo tenemos una receta, tenemos dos recetas con salmón en airfryer. Sin más preámbulo comencemos con el primer video. Bien, en un recipiente colocaremos una cucharadita de sal de mar, una cucharadita de pimienta, una de paprika, una de tomillo, una cucharada de orégano y una cucharadita de ajo en polvo. Todo esto lo vamos a integrar muy bien y lo vamos a servir en un plato llano y lo vamos a esparcir. ¿Por qué? Porque aquí vamos a, digamos, a apanar nuestro salmón con estas especies. Bien, vamos por el salmón, tomamos las piecitas y las vamos pasando por todas las especies. Yo realmente a gusto personal le coloco un poquitito porque ya la carne de salmón es una carne muy rica y no hace falta tanto condimento. ¿Ok? De todas maneras, ustedes le pueden colocar las especias de su preferencia y no pasa nada. No hay recetas escritas en piedra, digamos. Bien, servimos nuestras piezas en la bandeja que trae el airfryer. Y yo le sigo colocando lo que quedó en el plato de las especies. Y bueno, llevamos al aparato 10 minutos a 200 grados centígrados. Son dos perillitas. Una con los grados y una con el tiempo. Y se me olvidó prender el alargador. Y por eso no prende. La lucecita de naranja. Ahí está. Listo. Bien. Transcurrido los 10 minutos, tenemos esta maravilla. Un salmón bien preparado. En un término perfecto. Listo para comer. Yo en esta ocasión lo he acompañado con un puré de zanahoria. Que la receta la tengo aquí en mi canal. Te voy a dejar una tarjetita arriba por si les interesa. Y con simplemente tomate picado y palta. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el segundo video. Salmón en la mantequilla. Aquí tengo mis piezas de salmón. Y simplemente es un poquitito de sal marina. Un poquitito de pimienta al gusto. Yo puse una cucharadita. Y una cucharada de mantequilla derretida. La esparcimos bien. En las dos piezas. Ya me dicen, estaba volviendo a poner duro. Porque estamos en invierno y está haciendo muchísimo frío. Pero bueno. Aquí lo empapamos bien. Y colocamos nuestras piezas. Nuevamente, igual que en la preparación anterior. En la bandeja del air fryer. Listo. Y al igual que en la preparación anterior. Le colocamos. 10 minutos. A 200 grados centígrados. Ahí va. Listo. Transcurridos los 10 minutos. Tenemos un salmón. Perfecto. Jugoso. Esta vez los acompañé con. Chips. De zanahoria y batata. Y tomate picado y palta. Si te ha gustado este video. Por favor déjame un like. Déjame un comentario. Comparte con amigos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!